¡Hey! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Zerovers 2 El día de hoy estamos en un nuevo capítulo de batallas Gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el video anterior Ya sabes que si te están gustando las batallas de Dragon Ball Lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo Como, ¿Por qué vine a agarrar una lucecita media grabación? Perdónenme, producción, perdónenme Siempre lo mismo contigo, caray No, no, sin querer A veces pasa en la vida No tiene respeto Hombre, pues uno tiene que recoger bolitas brillantes cuando las ve a media calle Ustedes, ¿Por qué nunca se han encontrado una? Seguramente Este Ahí está, entonces ¿Para qué se andan quejando? ¿Ya me van a dejar hacer la presentación o no? Ok, ya vale Ok, gracias, gracias, eh Bueno, si les gustan los videos de batallas de Dragon Ball Zerovers Lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo Y ya saben que el apoyo mantiene vivas las batallas Si conseguimos mucho apoyo, pues habrá otro video de batallas de Dragon Ball Zerovers Y posiblemente el siguiente video de batallas Les voy a mostrar como va el avance del personaje O sea, de mi personaje en PC Digo, lo estoy subiendo de nivel poco a poco Les voy a mostrar el avance que tal va Para que ustedes vayan checando que los mods Están cada vez más cerca Ahora sí, las batallas del día de hoy Para las batallas del día de hoy Toca seleccionar a uno de esos personajes Que tienen habilidades que me gustan Para utilizarlas con mi personaje Pero no puedo porque son de super golpes Y mi personaje no tiene nada de super golpes Esa de garra rachaza Me gusta mucho Pero tristemente mi personaje No tiene super golpes como para lucirse con ella Así que bueno, vamos a lucirnos Un poquito con Yanema ¿Cuál va a ser el primer rival de Yanema, Epsilon? Vamos a... Normalmente Siempre dejamos al enemigo mortal hasta el final No, no, no Esta vez lo vamos a poner desde el principio Gojita Señor Gojita-sama Hoy le toca a usted en el infierno Claro Tiene que ser la batalla épica en el infierno Pero no sé ustedes que crean Siento que esta batalla va a tener un final Un final muy diferente al que tuvo en la película Siento que esta vez Gogeta Gojita-sama Perdóneme Usted no va a vencer el día de hoy Perdón Perdón señor Gojita Mira esa cara de impresión La cara de tristeza No, pues si le dolió Esa cara Solamente señala que sí Que quiere otro ¿De veras? ¿Otro más? Pues otro Ahí está Mira, cara de dolor En la cara Esa cara está buenísima para un meme Esa cara está buenísima para un meme ¿Alguien, por favor? Vamos a hacer un concurso Sí Se me acaba de ocurrir una idea Alguien que agarre esa imagen De la cara de Gogeta Y que haga un meme Y que me lo publique por Twitter Sí, sí, sí Ese va a ser el plan Que me lo publiquen por Twitter Me lo van a publicar en mi cuenta de Twitter Ya saben que está aquí abajo en la descripción Para que me sigan Y el mejor meme que me encuentre Con esa cara de Gogeta Lo voy a publicar En el siguiente video de batallas ¿Qué les parece? Sí El mejor meme Que alguien haga con esa cara Ya se la aplique muchas veces a Gogeta ¿Qué onda Gogeta? Bueno Era el anuncio del concurso, ¿no? El que haga el mejor memazo con esa cara Lo voy a publicar en el video siguiente Para que salga O sea, no nada más va a salir el meme Sino va a salir quién lo publicó Y va a salir su mensaje de Twitter Y toda la cosa Así que, señores Síganme por Twitter Y hacer memes ¿Qué pasó, bollita? Hace un momento te estaba agarrando Como si nada Y ya de pronto te enojas Y haber sabido Te hubiera seguido agarrando Y me facilito la vida, ¿eh? Y me facilito la vida ¿Qué combos? Es que los combos de Yanemba Están muy buenos, ¿eh? Esos combos de Yanemba Sí están buenos Lo que sea de cada quien El Yanemba es bueno para los combos Es bueno para los combos ¡Mándalo a volar! Eso La espada La espada La espada La espada Ese ataque como me gusta Y más porque se teletransporta ahí Justo en ese sitio Se teletransporta Híjole Tiene demasiada resistencia el Gogeta No creo que le alcance a aplicarla de No creo Espérate, Goyita, hombre No creo que le alcance a romper la resistencia Como para aplicarle el rayo dimensional ¡Oh! Onda de energía al máximo No sabía que tenía también ese ataque definitivo El Yanemba Pensé que solamente tenía el El rayo dimensional y ya ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, no! No, les digo que no iba a alcanzar No iba a alcanzar de todos modos, Goyita ¡Ya! ¡Ya! ¡Espérate! ¡Espérate, hombre! ¡Ya te quiero matar! Digo, si no te pude aplicar el ataque definitivo Pues ya se acabó A ver si le puedo aplicar el combo El combo completo al menos ¡Ahí va! ¡Híjole, no! No se va a dejar ni siquiera aplicar el combo completo ¡No, sí! ¡No, sí! ¡El combo completo! ¡Ahí está! ¡Tres desapariciones y unos espadazos! Bien, ahora un mazazo ¿Qué les parece ese orden de dama? ¡Oh! Ese ataque de Goyita también me gusta Es uno de esos que me gustaría utilizar con mi personaje Pero que nunca podré utilizar ¡Lo siento, Goyita! ¡Ahí vas! ¡Ay, no! ¡Me esquivó el mazazo! ¡Eso! Bueno, mazazo no No se pudo lo del mazazo Pero por lo menos Tuvo el final esperado esta batalla Ya saben, señores Hacer memes El mejor meme sale en el siguiente video de batallas Jamás había utilizado a Yanemba Y es justo ahora cuando me doy cuenta que Es bueno Es un buen personaje Tiene buenos combos Combos rápidos Combos fluidos Tiene buenas técnicas Me gusta la espada Los ataques que hace con la espada Digo, se merece pelear contra Hit, ¿no? Sí, se merece aventarse Una pelea contra Hit Yo sé que Hit peleó contra Goku Super Saiyajin Blue Y toda la cosa Pero Yanemba peleó contra Gogeta Contra el gran Goyita Sama Y en esta extraña realidad Lo derrotó Así que Eso no es cualquier cosa Todo el mundo sabe que Goyita No necesita ser Super Saiyajin Dios Blue Digo, para Para partirte la cara Él con Super Saiyajin normal Es más que suficiente ¿Qué quieres, Hit? ¿Qué estás buscando aquí? ¿Estás buscando pelea? ¿Estás buscando una buena pelea? Pues yo te la voy a dar Yo te la voy a dar Oh, ya Ya recargué mis tres barras de Ki Justo para un ataque definitivo Justo lo que yo estaba esperando Para un buen ataque Vamos, vamos, vamos Atrás Atrás, atrás Híjole Es que esos ataques de Hit No se pueden bloquear Por eso es un gran oponente Precisamente por esos ataques Que no se bloquean Precisamente por esos ataques Que no se bloquean Precisamente por esos ataques Que no se pueden bloquear Ahí está Tu cara de meme Nah, está mejor la de Gogeta Está mejor la de Gogeta Hacer memes, señores Hacer memes Porque esto se va a poner Muy bueno Se va a poner muy Pero que muy bueno Pártesela Pártesela Justo ahí Bien, perfecto Perfecto Le quisiera romper la resistencia Para aplicarle el ataque definitivo De rayo dimensional A ver cuánto es lo que logramos bajarle A ver cuánto es lo que logramos bajarle Bien, bien Gástate tu resistencia aquí Uy La piensa muy bien el Hit, eh No se acerca cuando sabe Que no se debe de acercar Bien Buen ataque Buen ataque Pero ya recuperó otra vez su resistencia Y yo aquí Haciéndole Haciéndole al Yanemba Todo mugroso ya el Hit Creo que Yanemba Por más vida que le bajen Él no se queda mugroso, eh Él siempre Siempre está limpio Él siempre está limpio Ve, ve, ve Cuánta limpieza del Yanemba De esos personajes Que no importa cuánto los golpees Él nunca se va a ensuciar No, no, no Es limpio Y pulcro, digo Puede ser un demonio Y todo lo que quieras Pero de que sabe cuidar La imagen La sabe cuidar Y muy bien No, no atinaste ninguno Yanemba ¿Qué pasó? Ni uno de todos los espadazos que diste Bien Ahí es justo lo que quería Es justo lo que quería Que te me pusieras en posición En posición, Gito Híjole ¿Por qué me alcanzó a meter un golpe Si me estaba cubriendo? Bien Híjole Bien Ahí está Y el ataque definitivo Ya no lo voy a alcanzar a atinar Bueno Ni modo Me consolaré viendo memes De Boguet Me consolaré viendo los memazos Porque la cara de Hit No está tan chida Igual y sí Puede que sí Puede que también se puedan hacer unos memazos Con la cara de Hit, ¿no? ¿Quién sabe? ¡Ah, mira! Ya lo maté Yo quería aplicarle el rayo dimensional Pero pues ni modo Cuando no se puede No se puede Y Yanemba sale limpio De otra batalla más ¿Se acuerdan de esa parte de la película de Broly? En la que No me acuerdo quién Creo que es Trunks Le dice a Broly Eres un monstruo terrible Y Broly le contesta Que soy un monstruo terrible Dices Pues es hora de ver Si sí es cierto Digo ¿Se va a enfrentar a un demonio de verdad? A ver qué tan demonio eres Broly A ver qué tan demonio ¿Te crees? ¿Dónde está acá la misión del hielo? ¿No la tengo desbloqueada? ¿En serio? Me falta la misión Donde están en el hielo Bueno, pues Si no hay misión en el hielo Pues vámonos aquí Al futuro en ruinas Digo El único lugar en el que podrían pelear Broly y Yanemba Es en un futuro en ruinas ¿No? Que podría resultar de esa batalla Solamente el desastre Solamente la perdición La destrucción de la humanidad completa Digo Los guerreros Z Podían contra Broly Pero contra Yanemba y Broly juntos ¿Quién sabe? Ahí sí quién sabe Ah, mira Broly está tan grandote Que ni siquiera se le alcanza a ver la cara Ni siquiera se le alcanza a ver la cara de meme Chequen, chequen Se le ve a la mitad Estás demasiado grande, Broly ¿Qué pasó? Tienes que Tienes que bajarle a la dieta Deja de comer Chocopris, Pils, Danonino Lo que sea que estés tragando Deja de comértelo Porque sí Estás creciendo demasiado ¿Eh? Demasiado Demasiado Unos cuantos espadazos Justo ahí Bien Ah, no le atiné ese Bueno, ni modo Al cabo Que ni siquiera se lo quería atinar Bien Gástate la resistencia A ver si a este sí le alcanzamos a aplicar el El ataque definitivo, ¿no? Vamos a checar si a Broly Le podemos aplicar el ataque definitivo Digo Voy a intentarlo No es garantía Pero Lo intento Bien Bien, bien, bien Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Qué estás haciendo, Yanemba? Es un golpe así Y eso Rayo de mención ¿Se lo atino? No, ni siquiera se lo atinas Bien, Yanemba Eh, bravo Bravo, Yanemba Eres grande, Yanemba Eres grande Déjame cargar mi ki, Broly Estoy cargando mi ki En tus narices ¿No te gusta o qué? ¿Se te hace como una falta de respeto O algo por el estilo? Yo no entiendo el por qué Onda de energía al máximo A ver, si no le atiné el rayo dimensional Por lo menos Onda de energía al máximo Creo que sí se lo puedo atinar Creo que sí se lo puedo atinar Pero no lo mandes a volar, Yanemba La cosa es acabarnos su resistencia Eh, ¿por qué te ¿Por qué te apareciste atrás? Yo ni siquiera le dije Que se desapareciera Y se desapareció Bien, bien Ok, la que no lo mandes a volar Caray, la cosa es hacerle Los mejores combos que se pueda La cosa es hacer ¡Ah! Ya deja de pescar Ya, me cayó gordo Me cayó mal el Broly Creo que lo voy a tener que masacrar Ya, ni modo No, de hecho Puede que sí Ya se le acabó la resistencia otra vez Ya se le acabó Ya se le acabó la resistencia otra vez De hecho ya lo había mandado a volar Y ahí le pude aplicar el ataque No, me lo esquivó Me lo esquivó ¿Qué hubo? Ya, uno, uno Y listo Híjole 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 No me sale No, me lo esquivó ya Estoy perdido Estoy perdido Y tengo 41 segundos Para atinarle el rayo Ahí está Creo que sí se puede Allá va Y Tómala Y Nah No baja nada Definitivamente Yanemba está más enfocado a los A los super golpes Que a ¡Ey! Se frenó Se frenó justo a tiempo Está más enfocado Más enfocado a los super golpes Que a otra cosa Porque No le bajé absolutamente nada Con ese ataque Y se supone que ese ataque es muy bueno Y no le bajé nada Me sorprendió Créanme que a mí me sorprendió tanto Como ustedes Me sorprendí tanto Ya un mazazo Tenga Se va para abajo Este mono tiene una técnica Que creo sirve para regresarle sus propios ataques O sea ellos te lanzan una ráfaga aquí Y creo que abre un portal que se los regresa No estoy seguro La verdad nunca lo he utilizado Pero sospecho Que para eso sirve Y bueno pues así es como finalizan Las batallas del día de hoy Ya sabes que si quieres participar en el concurso del mejor meme Lo único que tienes que hacer es darle like a este video Seguirme por Twitter Aquí en la parte de abajo En la descripción está el enlace A mis redes sociales Ahí te vas a encontrar el de Twitter Haz el mejor meme que puedas Igual puedes mandar más de uno No es necesario que mandes uno nada más Puedes mandar varios Si tuviste varias ideas Yo voy a elegir el que más me guste Y lo voy a publicar Es más No uno A lo mejor voy a publicar dos o tres Y los voy a poner en el siguiente video de batallas Así que pronto Haz tu meme Dale like al video Sígueme en Twitter Que en el siguiente video Saldrá Podría aparecer tu meme En pantallas Ya saben que si les gustó el video Dejar su like no cuesta absolutamente nada Dejen su comentario Y compartan los videos con sus amigos Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Ah, qué cosas! ¡Ah, qué caray! Con estos concursos De los memes Ese Gogeta Y su cara Dramática Nos dio para un excelente concurso Ya sabes que en la pantalla Te están apareciendo algunas sugerencias De videos Que tal vez te podrían interesar ¡Dales chance! ¡Dales chance! A lo mejor terminan gustándote ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¿Barbón? Tiene barba Y esa ropa No te queda, mono La verdad Cabello azul y ropa negra con rojo No se ve bien Aprende a combinar la ropa Así como yo digo Yo soy blanco Con morado Así que todo me combina Pero a ti no ¡Suscríbete al canal!